Desde hace más de seis meses, estos semáforos ubicados sobre la ruta Transaco y Teniente Irala en Mariano Rocalonzo no funcionan. Los vecinos del lugar dijeron estar hartos de pedir la reparación de los mismos tanto al municipio como al Ministerio de Obras Públicas, ya que jamás recibieron una respuesta. Queremos que haya, porque es demasiado peligroso para cruzar, tanto como para personas de edad y criaturas y todo. Ya hubo accidentes, una señora que perdió a sus hijos y queremos que haya, por favor. Yo creo que ya hicieron su denuncia, ¿ustedes también? Sí, muchísimas veces ya hicimos acá con la comisión vecinal, pero nadie nos hace caso. Esto corresponde al MOPC, ¿verdad? Sí. Yo creo que usted también acudió a la municipalidad. ¿Qué le dijo? Y que yo no venía a ver, pero nunca solucionaba nada. La nula respuesta de ambos entes. Ya han tenido lamentables consecuencias, como la ola de accidentes en los últimos meses e incluso la muerte de personas, como el caso de una mujer y su hijo de ocho años, ocurrido el pasado 24 de noviembre. Esta tragedia finalmente logró que los vecinos de la zona tengan una respuesta. En septiembre del año 2013 acercamos un presupuesto nosotros en su momento a la municipalidad de Mariano Roque Alonso, quienes lo aprobaron, pero finalmente no corrió ese trámite. Luego, también al Ministerio de Obras Públicas. Luego, tras lamentablemente los sucesos que han transcurrido recientemente, el shopping Mariano, sin comenzar a tejer de quién era la responsabilidad, si era el Ministerio del municipio, ellos intervinieron y ya se encuentran reparando durante esta semana con cargo de nuestra empresa ese cruce semafórico en sí. El cruce, ubicado ahí en Teniente Irales, Ruta Transchaco, esta semana, final de esta semana ya estaría operativo. Inclusive también la gente del shopping Mariano se haría cargo de un año del mantenimiento del mismo, velando por el funcionamiento. No así, el resto de los cruces de la Ruta Transchaco, que bueno, se está en tratativas con el Ministerio de Obras Públicas para saber cuándo se podrán iniciar los trabajos de mantenimiento de los mismos. El pasado 25 de noviembre, el MOPC emitió un comunicado donde explicaba que solo estaban a cargo de cinco semáforos situados en las intersecciones de la Ruta Transchaco y las calles Boquerón, Mariscal Estigarribia, Robustiano Quintana, Hernán Darias y Eusebio Ayala.